El artículo 34 de la misma base indica la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, de la cual él es vicepresidente, corresponde al presidente o al vicepresidente que le está subrogando. Es decir, la representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponde al presidente o al vicepresidente. Ayer, ¿quién forró Combo? ¿Patricio Céspedes? ¿O la Zonami directamente, ya que tiene la representación extrajudicial? Acá él tiene un cargo. Y como si tú haces un paralelo con el mundo privado, el tipo que trabaja por Soquimich, un cuadro alto, de alto nivel, el tipo que trabaja en minera escondida, no va a exponerse a agarrarse a Combo con una persona. Y él lo está haciendo, ¿por qué? Porque pertenece a la sociedad de los mineros. Igual es un cargo que está al mismo nivel que un alto cargo de la minería. Y él hace poco, en julio, saca una entrevista en el Mercurio diciendo que el aporte de la pequeña minería es innegable, pero hay mucha incertidumbre institucional. Pero él no está respetando los mismos artículos de su propia institucionalidad, el cual es el vicepresidente. Y yo creo que, honestamente, teniendo personajes como Jorge Riesco Valdivieso, que es el presidente, un tipo que hizo su mayor trayectoria en Santiago, titulado de la PUC, el Cristiano Arcandoña, que es el otro vicepresidente, gerente general durante no sé cuántos años de una empresa minera del sur con trayectoria de 40 años, teniendo asociados o colaboradores como Jean-Paul Lucille Fontbana, yo creo que este señor hace rato que se pasó de pueblo a muchas calles, como tú dices, porque acá él debería dar un paso al costado y basta. Ayer salió en Canal Nacional agarrándose a Combo con un exalcalde. Cortémosle eso un rato.